El tomate es una fruta, ¿el tomate es una fruta o es una verdura? Me debo ver ridícula, ¿verdad? No, me encantó. Hola mis amores, bienvenidos una vez más a Cotorreando. Mi nombre es Mabel Cartagena, para aquellos que no me conocen. En el día de hoy les tengo dos mascarillas que sé que los van a sacar de apuros y además que lo pueden hacer hombres y mujeres. Vamos a hacer estas mascarillas de forma natural, con todos los ingredientes que tengamos en la casa, de forma súper económica y serán para pieles grasas y pieles secas. Empezamos de una vez. Listo, ya tengo aquí todos los ingredientes que voy a utilizar. Voy a empezar con la primera mascarilla, que es la que más me piden y es una mascarilla para pieles grasas. Yo por lo general soy un poco más de piel mixta, pero esta la verdad es que me gusta hacérmela mucho porque con este clima, el sol, uno suda y el maquillaje, las cremas que yo me aplico, si terminan como poniéndome la piel un poquito grasosa. ¿Qué necesitamos? Número uno, avena en polvo. Tiene que tener también un tomate full maduro y el tomate lo tienen que licuar también porque lo necesitamos licuadito o lo machacan si no tienen licuadora. Y limón, este sí no lo puedo mostrar así como mucho porque, ajá, se me cae. Entonces, vamos a poner a una brocha. Es importante, niñas, que nosotros la mascarilla la apliquemos con una brocha. O sea, si no tiene ni quiere usar los dedos, listo, pero es mucho mejor como con la buchita. La mitad de lo que tengo porque la otra mitad la voy a usar para la próxima. Todo, todo el tomate. El tomate es una fruta. ¿El tomate es una fruta o es una verdura? Es una verdura. Sí, porque si se come la ensalada. Qué horror. Voy a buscar en Google y ya les aviso. Un momento. El tomate es una fruta rica en vitaminas A y C y en minerales como hierro, fósforo, calcio, magnesio, zinc, cobre, potasio. Entonces, la ponemos, la ensalada esta que acabo de hacer, linda yo, y con este calor, el poco de mosquitos se me van a poner encima. Me debo ver ridícula, ¿verdad? Ya me puse la primera mascarilla, hay que dejarla actuar más o menos de 10 a 20 minutos. Depende de lo que tú te aguantes. Hay que esperar a que se seque por completo y ahí la retiramos con agua fría. No, ustedes no saben lo espectacular que me quedó la piel. Miren, nada de grasa, nada de aceite, nada. La siento como si me lo hubiera expoliado. No es espectacular. Tampoco te la deja reseca, cero. O sea, te la deja súper suave por el efecto de la avena. No, me encantó. Ahora les voy a enseñar entonces a hacer la mascarilla, que es para suavizar un poco más la piel, porque después la tenemos súper seca y queremos que sea muy hidratante. Para eso necesitamos la avena nuevamente, por eso guardé la otra mitad. Yogur, puede ser de cualquier tipo, el que ustedes quieran. A mí me trajeron este, que es un yogurcito de fresa. Le pongo todo el yogurcito, porque es rico el yogurcito. Y miel. De miel también hay que ponerle, niñas, porque la idea es que nos hidrate full la piel. Entonces, revolvemos ahora. Esperen, busco la cuchara. Y ahora empezamos a aplicarla de la misma forma, pero en sentido contrario. No, mentira, era broma. Era broma, era broma. Cójala suave. Entonces, ahora empezamos a ponerla. Creo que mi vestido va directo a la lavadora. Y a dejarla actuar ahora. Voy a dormir. Hasta luego. Bueno, ya me quité la segunda mascarilla y la verdad es que siento la diferencia en mi cara. Le volvió como la suavidad. Me siento, ay, divina. Ahora me acabo de aplicar un poquito de hielo. No mucho, porque me puede quemar la cara. Porque me gusta como ponerme hielo al finalizar para que me cierre los poros. Por eso se me ve como un poquito roja, porque, ajá, como que me excedió un poquito. Ese es un tipsito extra que les doy por si quieren cerrar los poros y que la cara le quede perfecta. De pronto pasarse un poquito de hielo, no directo. Póngalo con una servilleta o un trapito para que no le vaya a quemar la cara. Espero que este video les haya gustado. Lo pueden hacer por lo menos una o dos veces por semana, un domingo para descansar. Esto es un plan súper chévere. Se lo pueden también hacer a la mamá, a la abuelita, a los hijos, al mismo esposo. Y van a ver solamente beneficios y resultados positivos para su piel. Si este video te gustó, dale like. No te olvides suscribirte en el botón rojo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Les mando un beso gigante. Chao. 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 Gracias.